La situación del sistema de dependencia se ha puesto sobre la mesa en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales, convocado por el Ministerio de Sanidad y en el que participan siete comunidades autónomas. Allí la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, Alicia García, ha manifestado que Castilla y León recibirá este año un total de 7,3 millones de euros por parte del Gobierno, lo que supone un 32% más respecto a 2016 para el desarrollo de diferentes programas sociales. Además, la consejera ha adelantado que en 2018 se incrementará el nivel mínimo de financiación entre 5 y 6 millones de euros en nuestra comunidad gracias a un nuevo Real Decreto. Se ha acordado también que se tengan en cuenta el coste efectivo, se ha acordado que es muy importante recuperar el mínimo de financiación de la dependencia que, como saben, en el año 2012 como consecuencia de la crisis fue mermado y ese importe va a ser recuperado en los próximos años ya con una intención clara porque en esta segunda parte de la reunión vamos a abordar un Real Decreto para abordar la financiación del mínimo y en ese Real Decreto lo que se pretende sobre todo es recuperar, al menos en el próximo año, un porcentaje ya del 5% de la financiación, fue un 15% y que este próximo año sea un 5%, lo que supone para Castilla y León entre unos 5 o 6 millones más en el presupuesto del 2018. El Consejo Territorial de Servicios Sociales también ha aprobado los requisitos de la nueva prestación de la teleasistencia y ha llegado a un acuerdo sobre dos nuevas vías de acreditación para los trabajadores del ámbito de la dependencia que, según ha anunciado Alicia García, la Junta facilitará a las personas interesadas antes de que finalice el año. Hay dos posibilidades nuevas. En primer lugar, una acreditación excepcional que va a permitir cumpliendo unos requisitos de formación, unos requisitos de experiencia y unos requisitos también de horas trabajadas a las personas que trabajan en la dependencia a acreditarse como profesionales para poder desempeñar su puesto de trabajo. Sin duda, es un avance muy importante porque hasta ahora era para mayores de 55 años. Ahora desaparece ese tope de edad. Sería para todas las personas que cumplan los requisitos. Y otro avance importante en dependencia es que se va a permitir una acreditación provisional para aquellas personas que a 31 de diciembre de este año no cumplan los requisitos de la acreditación excepcional. En Castilla y León, más de 24.000 personas trabajan en empleos relacionados con la dependencia, lo que nos convierte en la comunidad que, en términos relativos, más empleo tiene vinculado a este sector. Gracias. 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 Gracias.